¿Sabe usted? Los líderes campesinos llamaron a sus bases a que estén presentes frente al Congreso de la República para presionar a los diputados a la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral. Los líderes campesinos aseguraron que si algo sucede, será justificado. Las organizaciones campesinas como el CUC y la Alianza para el Desarrollo Rural Integral llamaron a sus bases a estar presentes frente al Congreso para pedir la aprobación de la Ley 4084 de Desarrollo Rural Integral. Según los indígenas, ya no hay más tiempo. Vemos que es un momento oportuno el aprobar esta iniciativa de ley. No tenemos más tiempo. El país necesita esta ley. La gente más pobre requiere de esta ley. Por ende, estamos convocando a los diferentes sectores también a que se hagan presentes el día de hoy, de mañana y pasado mañana, si es necesario, para defender y pedir esta ley para que se apruebe en el Congreso. Los líderes campesinos aseguran que todo lo que hagan los manifestantes, sea lo que sea, tendrá una razón de ser. Todo acto que las comunidades y las organizaciones lleven a cabo será justificado dado el retraso y el retardo que está ocurriendo aquí en el Congreso. Un llamado a los congresistas para que cumplan con su papel, su responsabilidad y legislen a favor del pueblo.